Música Quiero borrar de mi mente recuerdos de un mal amor Para que no me atormente el fantasma del rencor Para que no me atormente el fantasma del rencor Música Sé que estoy a la deriva pues me falta tu cariño Pero como soy muy hombre no lloraré como un niño Pero como soy muy hombre no lloraré como un niño Música ¿Qué importa la soledad? Me llena hasta las entrañas Si al menos en mi orfandad tu maldad ya no me extraña Si al menos en mi orfandad tu maldad ya no me extraña Música Cuando te di mi querer me postraste tú de enojos Como una mala mujer me humillaste a tus antojos Como una mala mujer me humillaste a tus antojos Música Pero hoy me alejo de ti Partiré en busca de olvido Cuando te acuerdes de mí Lamentarás haberme perdido Cuando te acuerdes de mí Lamentarás haberme perdido Música ¿Qué importa la soledad? Me llena hasta las entrañas Si al menos en mi orfandad tu maldad ya no me extraña Si al menos en mi orfandad tu maldad ya no me extraña Música Música